Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues, otro vídeo que os quiero enseñar de otra cosa que he tenido la oportunidad de ver, que es una cosa un poco rara. De hecho, me han dicho que es la primera vez que se hace este sistema aquí en España, que es un sistema de imprimibilización con lámina de PDM, pero el tipo de colocación va a ser con una soldadura por inducción magnética. Es una cosa un poco extraña, lo que pasa que, bueno, como conozco a Joaquín Edo de la empresa Socir y siempre que tiene alguna cosa así un poquito más rara, me avisa para que la vea, pues, oye, yo encantado. Sabéis que me gustan todo este tipo de sistemas innovadores. Y como lo estaban montando precisamente ahora aquí cerquita en Valencia, pues digo, oye, Joaquín, invítame, que yo quiero verlo. Y así lo enseño a todos también. Así que, si os parece, le voy a dar como siempre la vuelta a la cámara y os voy a enseñar el sistema, lo que están haciendo, cómo se coloca y todo ese tipo de cosas. Y nada, a ver si os interesa. Venga, vamos a dar la vuelta a la cámara, a ver qué tal. Vale, por aquí. Vale, primero que nada veis que están aquí ya, están trabajando. Esta es la cubierta que se está imprimibilizando con un sistema de lámina de PDM. Vale, es una cubiertita industrial, es tipo de chapa ondulada. Y aquí se está colocando todo el PDM. Entonces, la historia está que este sistema lo que tiene es que las fijaciones al soporte no se hacen por lastre, no se hacen por un adhesivo químico, sino que lo que se hace es que se colocan unas planchitas, que ahora os las enseñaré. Bueno, ahora os voy a enseñar primero las planchas. Mira, están aquí. Son estas planchas, que son unas planchas metálicas, simplemente... Ah, mira, aquí la tiene Joaquín. Son estas planchas metálicas, que tienen este tornillo, que se sujetan al soporte, atraviesan todo lo que es el espesor del aislamiento y se fijan al soporte. Entonces, esta plancha metálica, una vez está colocada en el soporte, se le coloca encima una máquina. Esto estaría debajo del PDM. Aquí, mira. Ahora os lo enseñaremos cómo lo están colocando. La base sería, se coloca aquí, se... Sí, sí, ahora la... Se tapa con el PDM, se pone encima la máquina y con transmisión de magnetismo se calienta la placa y la placa lo que hace es que tiene un producto aquí encima que con el calor acaba soldando con el PDM. Y entonces se queda sujeto como aquí. ¿Veis que aquí hay una placa aquí? Y está completamente soldado. Entonces, claro, esto tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, no es necesario que se le ponga ningún tipo de lastre a la placa ni nada, a la aislamiento, a la impermeabilización. Por lo tanto, pues oye, ya solo con eso está muy bien. Nada, esta plaquita blanca que se ve detrás se ve que es para... para... para que no le llegue el calor al aislamiento y que no dañe el aislamiento. Entonces, el equipo está aquí, ahora veréis. Vamos a dejar así que esto. La maquinita sería esta. Esa es la manual, ¿no? Vale. Para sitios singulares. Esa es la automática. Aquí, como veis, se están colocando... Bueno, ya está el aislamiento colocado. Estas fijaciones azules son las fijaciones del aislamiento, ¿vale? Que van directamente sobre la cubierta. Y luego, estas de aquí son las piezas, las chapitas que os digo que se están colocando para que ahora, con la máquina, se haga la fijación magnética. La máquina es esta, ¿vale? Esta máquina... Ya, si hay los que me vais siguiendo, esto ya lo enseñó una vez en un vídeo que publiqué en una feria. Y fue súper curioso. Entonces, la primera vez que se está colocando, ya me avisó Joaquín para que lo pudiéramos ver. Entonces, una vez se fijan las... Se fijan todas las planchas, como veis, simplemente atornillándola al soporte. Y ahora, pues en cuanto... En cuanto lo tengan preparado, nos enseñarán cómo hacerlo. Bueno, mientras tanto, mientras que lo van preparando, una vez se coloca esto, se le aplica el magnetismo para que, por inducción, se caliente la plaquita y se quede adherido. Y luego, inmediatamente después, se colocan estos... Estos imanes, ¿no? ¿Son realmente imanes, Joaquín, esto? Estos son unos imanes, ¿no? Son unos imanes que se colocan encima para hacer presión y también para enfriar la placa. De manera que, en cuanto se enfríe la placa, ya se queda completamente adherido a la lámina de PDM. La verdad es que es un sistema bastante curioso. Me parece interesante. Lo que... ¿Esta es la primera vez que se hace por aquí? ¿Este? España. En España la primera vez que se hace. Pues mira, aquí en directo, viendo cómo están colocando este sistema en PDM. Muy bien. ¿La lámina tiene alguna característica especial o algo? Tiene que ser la lámina que no lleve sílice. Ah, una lámina que no lleva sílice. ¿Y el espesor de la lámina, que es 1,2? 1,2. 1,2, ¿no? Pero podría ser de más también. De 1,5, de 2... Vale, vale, vale. O sea, fabrican lo que quieras. Y fabrican hasta 3.000 metros una pieza. ¿3.000 metros una sola pieza? Sí, sí. O sea, que podría hacerse sin ningún tipo de junta ni nada. Aquí nos adecuamos, según también por el tema del peso de la lámina, a piezas más pequeñas. Pero que, bueno, hemos ido con pocas juntas. Ya, ya, muy bien. Y ahora vamos a... Están haciendo dos tiras. Ajá. Y ahora ya cuando acabe de... Cuando acabe esta ya podemos... Este ya podemos echar el EPM. Vale, pues mientras que lo están terminando de atornillar, simplemente la lámina de EPM... Bueno, yo tengo varios vídeos ya hechos con EPM, pero vamos, aquí se ha hecho la zona de la canal también. La zona de la canal. Hemos puesto... Por aquí, aquí están las juntas de las soldaduras. Hemos aprovechado aquí también para el canal. Ah, vale, aquí también se ha colocado la... Y entonces lo hemos pegado arriba, de aquí a ahí va pegado. Lo demás va suelto. Muy bien. Y entonces se ha acelerado mucho la acelerada de la canal con este sistema. Claro. Y aparte la lámina no queda completamente adherida y sufre menos y tiene movimientos del soporte. Pues está muy bien. Vale, a ver, que creo que le quedan un par. Y en cuanto tenga esos dos colocados, vamos a hacerle ya la soldadura con la máquina de inducción. A ver, si tenéis alguna duda o algo me la podéis poner por aquí. Y yo se la pregunto a Joaquín, que aquí estamos para contestar todas las dudas que tengáis. Y si no las tenéis ahora me las pasáis también en los comentarios del vídeo cuando sea. Se las traslado a Joaquín y que nos las responda. ¿Vale? Porque en principio estos sistemas que son así un poco más novedosos siempre presentan bastantes dudas. Vale, ya tenemos todas las chapas cogidas. Sí. Y ahora... Ahora la lámina la vamos a... Se pliega, se expande toda la lámina que tienen preparada. La verdad es que el sistema de PDM es una pasada. Es un sistema que me encanta. Gracias. Hombre, no, es que al final con láminas grandes y todo eso se... Yo te lo digo que pongo. Se cubre muy bien, los encuentros son fáciles... Bueno, fáciles. Hay que saber hacerlos, pero tiene su... Se resuelven muy fácilmente. Y sobre todo que es muy industrializado. No dependes tanto de... De que se suelde más o suelde menos. Vale, y ahora... A ver. Entonces ahora coges la máquina. ¿Cómo sabes dónde tienes cada una de las chapitas? ¿Lo tenéis replanteado? Pisando. Lo tenéis replanteado, ¿no? Para saber dónde está cada una de las chapas. Ya sabemos de pisar de aquí, ¿ves? Vale, y vas viendo por dónde anda. Vas viendo dónde va. Vale. Ahí está la primera. Vale, ¿dónde está? Ahí está la chapa. Nada, eh. Le metes ahí. Lo activas. Vale. Vale, ahí está. ¿Hay que presionar o algo? No. O simplemente es aguantar y ya está, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Ya cuando pita. Ya está. O sea que unos segundos y ya está. Se coloca esto y ya lo tenemos adherido. Sí. Bueno, falta... Bueno, falta que se enfríe. Se enfríe un ratito, pero ya está. Mira, así es rápido. ¿Cuánto tardaría... ¿Cuánto tardaría en el ciudad? Sí. Ahora, ¿cuánto tardaríamos en no poder arrancarlo? No, es un minuto o por ahí. ¿Ah, sí? Es súper sencillo. Sí, sí, ya veo ya. Hombre, la verdad es que es rápido. Supongo que no será el sistema más económico, pero al final tendrá unas características que... Ha sido con el tema de cubiertas de PDM, tendríamos que fijar cada dos metros. Sí. Y hacer juntas a dos metros. Sí. Ha sido más económico este sistema. Más económico este, claro, dependiendo de... Por mano de obra que el otro sistema. O sea, aquí se ha utilizado este sistema por economía. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues ya poco más os tengo que enseñar. Si acaso ahora cuando termine la última, a ver si ya podemos quitar este y podéis ver que ya se ha quedado perfectamente sujeto. ¿Vale? Ahora pita y ya te avisa. Y estos son los imanes de la pequeñita. Ah, vale. Esos son de la manual esta, ¿no? De la manual. Muy bien. Vale, ahora que ya han quitado esto, entonces ya podemos... Puedo levantar, ¿no? Podemos levantar la lámina y ya se ha quedado... Se ha quedado adherido. Oye, pues esto está genial. Pues nada, oye, espero que os haya gustado este nuevo sistema. Y lo dicho, si tenéis alguna duda o alguna cosa... Espera, que os voy a mirar otra vez. Espero que os haya gustado el sistema. La verdad es que a mí me... Ya me sorprendió cuando vi en la feria, pero en la feria como son cosas que dicen bueno, sí, esto está aquí en la feria, pero a saber cómo se coloca en la realidad. Pues bueno, ya lo hemos visto en la realidad. Y nada, cualquier cosa, aquí me tenéis. Y aquí tenéis a Joaquín, que también os contestará lo que os haga falta. Y nada, lo dicho de siempre. Si os ha gustado, me dais los me gustas, me compartís, me hacéis todas las dudas en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas partes. Y nos seguimos viendo puras obras. ¡Hasta luego!